Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de costa. Solamente nos queda un día del año 2010. Una tras otra se han ido desprendiendo las hojas del almanaque, símbolo de las horas que se van viviendo, señal de que la vida va transcurriendo de modo inexorable. Este día 30 de diciembre y el de mañana nos pueden servir para realizar un balance de lo que hemos vivido, agradecer las bendiciones recibidas, recordar los éxitos alcanzados, los conocimientos adquiridos. Estos días nos pueden servir para planear el año venidero, evitar dificultades, preparar nuevas empresas, de modo especial la de servir a los demás, la de ayudar a los pobres, la de proteger a los débiles. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.